la creación del ENACOM fue por BNU el cambio de la ley de medios fue por BNU bueno, a ver, son decisiones de urgencia bueno, hoy lo que hay que comprender es que el país está en urgencia si el país sigue viviendo esta situación el status quo permanente donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada entonces vamos a seguir igual entonces todos aquellos inclusive hay muchos del PRO muchos del PRO que apoyaron que Mauricio Macri viste estos decretos ahora dicen que no somos coherentes, el país está en emergencia emergencia es un concepto los argentinos todos los días debemos subir los precios todos los días tenemos menos poder adquisitivo estamos trabajando para mejorar la situación de vida del Estado argentino y que a pocos meses terminemos con la inflación alcance el salario hace mejores trabajos y mejores oportunidades ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a esperar que los tiempos coman a la confianza del gobierno o vamos a ir con toda la fuerza con toda la decisión con toda la decisión?